Si vos querés tener plata disponible todos los meses, no te doy que ser empresario. Buscate un laburo. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast. Un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio dirigido a todos los que están ideando su barcito propio o para quienes quieren hacer crecer su emprendimiento tomando las herramientas de los que ya triunfaron. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos. Esto es Cerrame la 8 Podcast. Bienvenidos a Cerrame la 8, temporada 2. Bueno, después de una gran temporada 1 y mucho viento de popa con Sebas, ya arrancamos las grabaciones de esta segunda temporada. Y en la lista, cuando anotamos a quienes queríamos tener, sin lugar a dudas aparecía una marca internacional y un nombre, Nacho Bordón, y que Nacho fue la persona que trajo y estuvo en el día a día del desembarco de KFC, que fue Kentucky Frights, ya después vas a contar algo de eso, vamos a hablar bastante. Así que bueno, Nacho, bienvenido a Cerrame la 8. Lindo tenerte y empezar a escucharte también, ¿no? Totalmente. Bueno, me toca recibir un amigo. Dale. Pero por sobre todo un compañero de espumante, que es lo más importante. Hoy no, hoy solo agua. Hoy solo agua, hoy tenemos agua. Acá muestra, bueno, nos saldrá. Y un amigo, y un amigo claramente. Así que gracias, Nachito, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, cuando me entero que viene KFC Argentina, me preguntan, che, ¿qué pensás de cómo va a ir? Lo primero que pensé, lo dijo recién Martín, es fried chicken, ¿no? Y dije, no hay forma de que una marca que en su nombre contiene el fried chicken le vaya bien, pensaba yo para mí. En esta movida de... Eso para demostrar lo poco que sabemos de esto. Exactamente. El lui la cagué. Pensando un poco, o como contrapartida, toda la movida de comida saludable, y que venía, parecía muy, muy fuerte, al margen de que eso va creciendo, y no había lugar para ese tipo de marcas. Bueno, fue una equivocación, claramente. Así que arrancamos por ahí. ¿Cómo es la idea de traer una marca que en principio, conceptualmente, por lo menos para mí y para alguna gente más, con el fried chicken, con el pollo frito, donde el mundo pareciera ir por la comida saludable, llega a Argentina? Agregaría, Nacho, los que hemos podido viajar, hay una cultura latinoamericana mucho más cerca de ese tipo de concepto de producto, pero para los argentinos nos sonaba todavía mucho más raro. Entonces, creo yo, coincido con la mirada de él, pero obviamente ahí nos damos cuenta que lo poco que sabemos... Lo poco que sabemos. No, bueno, me encantaría decirles también que no, que esto fue una visión estratégica, pero como... Que la teníamos clarísima. Como muchas de estas cosas se van dando por oportunidades que surgen y uno se va metiendo en estas cosas y, bueno, también tomando riesgos. Pero era cuando surgió esta oportunidad, que en realidad surgió a partir de que, en principio, empezamos a mirar otras marcas y fue como que, de golpe, bueno, en el camino nos encontramos con la oportunidad de KFC, de Kentucky Fried Chicken. ¿En ese momento se llamaba Kentucky o ya era KFC? No, en ese momento se estaban usando las dos marcas. De hecho, en ese momento había habido todo un periodo donde Kentucky Fried Chicken había ido hacia el KFC para tratar de sacarse el fried de encima, pero estaba volviendo al Kentucky Fried Chicken, que no lo podemos usar en la Argentina, pues si quieran hablamos del tema. Pero, bueno, una de las preguntas es esta que nos hacían. La pregunta que nos hacíamos todos los que estábamos analizando la potencialidad de la inversión en Argentina y traer una de estas marcas era esto, era el tema cultural. Sí, hay agua acá. Una de las reuniones... Ahora, una de las reuniones... Yo, la verdad, que creía igual en la marca porque, aparte, habíamos visto otras cosas que por ahí no han movido acá y que habían prendido bien en los últimos tiempos en Argentina, que nos decía, bueno, la gente tiene también un poquito de gana de salir de lo cotidiano. Entonces, veíamos que había apetito por cosas nuevas y que dentro también... Yo, una de las preguntas que hice en una de las reuniones que teníamos con todos los inversores, que había muchos peros por esta cuestión, les decía, bueno, nombrenme, cada uno de ustedes, escríbame en un papel tres de las que creen que son las principales comidas argentinas. Y, bueno, entre esas tres, todos nombraron la milanesa. Entonces, dije, bueno, el paladar argentino no está muy lejos de este sabor que, en el fondo, y entre las milanesas, y vos decís, bueno, ¿y qué milanesas comes? Seguramente que te van a decir que comes milanesa de pollo y de carne. No es exactamente el mismo producto, porque tiene otras cuestiones, pero no era un sabor que uno diga, bueno, culturalmente estoy lejísimo, estoy trayendo un guiso de porotos negros. Era un sabor que creíamos en el análisis, que era un sabor cercano a cosas que al argentino le gustaban, con un twist un poquito más norteamericano, más divertido, con más marketing. Y la verdad que eso nos dijo, bueno, vamos para adelante. Aparte, lo que veíamos es que era una marca, también uno por ahí tenía mucho la visión del KFC de Estados Unidos, pero nosotros en el proceso de análisis habíamos tenido la oportunidad de ver un poquito lo que era KFC Internacional, que se había separado mucho desde el punto de vista de marketing, de propuesta, respecto del KFC de Estados Unidos, que por ahí estaba un poco más antiguo. Últimamente se rejuveneció también mucho la marca en Estados Unidos y la verdad que nos gustaba muchísimo la propuesta. Era una propuesta divertida, muy vinculada a lo que es el nuevo consumidor en esto de buscar la satisfacción y decir, bueno, es verdad que lo sano por ahí no es una comida ultra sana, pero que tampoco te vamos a decir venía a comer todos los días esto y también tener una vida divertida y donde tener ciertos momentos de satisfacción, vos podés permitirlo dentro de otro contexto. Y la marca apuntaba y apuntaba muy bien a eso, una marca divertida, ágil, con buenos colores. Entonces veíamos eso, que la propuesta de marketing que tenía la marca a nivel internacional venía muy por ese lado y nos gustaba mucho también eso. Sí, igual la experiencia argentina con las cadenas de fast food habían sido muy buenas. O sea, había agua con eso, no es que el imperio no había entrado. Sí, sí, seguro, es lo primero que te menciono. Nosotros veíamos que había aceptación y que había poca oferta de cadena internacional en la Argentina. O sea, McDonald's había sido un caso súper exitoso en la Argentina. Después con Burger King, está bien, uno puede decir la carne, que era un sabor un poquito más argentino. Pero después habíamos tenido, nosotros habíamos vivido muy de cerca también en su momento, porque yo trabajaba con Havana y habíamos seguido muy, muy de cerca todo el desembarco de Starbucks en la Argentina, que nosotros también al principio decíamos, bueno, Starbucks, el argentino quiere el cafecito con el mozo en pocillo y la medialuna. Y bueno, luego Starbucks, es más, al principio Starbucks traía productos más argentos y la gente terminaba yendo a consumir el roll o el más fino. Sí, sí, el latte. Y el latte y toda la cuestión que era distinta, porque había un apetito por algo distinto, más moderno. Y la experiencia divertida, linda, lugares para sentarse, trabajar. Entonces, cuando digo que habíamos visto eso recientemente, básicamente era lo que había pasado con una marca como Starbucks, que iba por ahí muy en contra de la tradición cafetera argentina o porteña, y con muchísimo éxito, sumado a un sabor que veíamos que era un sabor medianamente adquirido. De hecho, lo hemos traído a Marcelo Salas, uno de los fundadores de Café Martínez, y él siempre agradece Starbucks, porque abrió el mercado. Sí, para algo. Agrandó la torta. Me has contado, Nacho, en alguna de esas charlas que hemos tenido, técnicamente el producto tiene una especialidad, una especificidad, que la tenés que importar. Tenés que traer un producto. Sí, es como el secreto, digamos, la receta secreta original del producto. Exacto. ¿Cómo se hace para pensar en Argentina, donde cambian las condiciones tanto, un proyecto tan grande de tanta inversión a tan largo plazo, cuando tenés un esquema de importación que básicamente define tu negocio, porque es el producto principal o el producto core? Es difícil. Nosotros desarrollamos, sí, el 99% de nuestros proveedores de manera local. Lo único prácticamente que hoy se importa es estos polvos, que son varios polvos. Uno que va con el marinado del pollo y otro que va con la harina, con el saborizante para la harina. Igual son todas cuestiones naturales, son especias, ingredientes. Entonces, primero, bueno, lo minimizamos. Dijimos esto tanto en volumen como en todo lo que era en términos porcentuales de nuestro costo operativo. Era bastante insignificante. Pero la verdad es que ha dado mucho trabajo y la verdad es que la marca, si no fuera por estas trabas y por estas cuestiones de la Argentina, debería ser una marca que ya tuviera otro tamaño en la Argentina. Porque lo mismo te pasaba con el equipamiento. Lo mismo nos pasaba con el equipamiento. Lo mismo te pasa con el pago de regalías. Entonces, las marcas internacionales son muy reticentes a dejarte crecer si no estás pudiendo girar la regalía. A pesar de que es una industria que tiene una generación de empleo inmensa en los sectores que hoy más demandan empleo, que son chicos con baja formación, jóvenes, mujeres, sectores minoritarios, etc. Y es un poquito lo que siempre planteábamos ante el gobierno. Pero, por ejemplo, paralelamente a lo que es Argentina, arrancó en una situación muy similar Colombia. Y hoy Colombia tiene 200 locales, siendo una economía de un tamaño muy similar a la nuestra. Y KFC está en 31 locales, abriendo algunos más este año. En un país en escala similar a la Argentina. Similar o la Argentina debería ser quizá más grande, incluso que Colombia en habitantes es similar, en PBI es un poco más alto, con lo cual te diría que debería ser similar o más alto en la Argentina. Y era y sigue siendo el proyecto de la Argentina es tener esa masa crítica. El proceso ha sido muy lento, porque también uno va peleando con inversiones, también con grupos que por ahí son grupos internacionales y que tienen que definir dónde invierten. Y la Argentina ha generado eso, ha generado un crecimiento más lento. Sin embargo, muy exitoso. Argentina hoy es de los países que en términos de transacciones por local tienen los valores más altos de toda Sudamérica. ¿Qué pasa en general con los locales? Argentina es un buen mercado. Lo que pasa es que por estas cuestiones que mencionás creo que no termina de desarrollarse y de explotarse. Sí, sí, el capítulo argentino. No solo con KFC, en general con todas las marcas, porque aún con marcas que son locales te termina pasando a veces cuestiones similares. Si hubieran no tenido esas trabas a la importación o lo que fuera, ¿crees que hubieran tenido muchos más locales más parecidos a lo que pasó en Colombia? Sin lugar a dudas. ¿Y cuánta adaptación hubo de KFC Internacional a entender a Argentina? Porque a veces estuvo KFC Lantarón de Le Pen Quotidien, una marca también internacional, nosotros le decimos el confitero belga. ¿Cuánta adaptación tuvo que haber de KFC? ¿O cómo se le explica a una marca internacional que no conoce a Argentina los aviones de este país? Y es uno de los desafíos grandes que uno, bueno, después tiene la gimnasia. Que te tocó a vos lidiar, ¿no? Yo venía con la experiencia también de por ahí de haber trabajado en otros grupos internacionales, en situaciones de industrias que nada que ver con esta, pero similares. Entonces uno tiene esa gimnasia, pero es parte del trabajo. Una de las cosas que yo siempre menciono, una de las cosas que hago para que por ahí empiecen a entender un poco la Argentina y la forma de pensar es cuando venían a hacer desarrollo de las distintas tres áreas de donde podíamos abrir locales y yo me desviaba un poco del recorrido. Cuando por ahí íbamos a ver locales, una de las áreas era Avellaneda y los llevaba y los paraba en la calle que divide, o que esos futboleros, la cancha de Racing y Independiente, ¿no? Y le decían, bueno, acá hay una cuadra, te divide dos estadios. Y me decían, pero ¿por qué hay dos estadios uno delante de otro y uno hace en uno? No, 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 imposible. Esto es parte de lo que pase, de lo que sucede. Con la parte positiva y negativa que eso tiene. Digo que tiene la parte positiva que yo siempre digo cuando uno entiende la cuestión argentina de esta cosa de la pasión y por todo lo que hace, es algo positivo que te genera que tengamos productividades más altas que en muchos otros lugares, que genera pasiones también por las marcas, que genera una forma de trabajar distinta, pero bueno, también implica lo otro, que lo otro también implica en algunos casos ineficiencias, dificultades, trabas, pero creo que hay que entender y parte del trabajo fue durante todos estos años hacer entender eso para incluso poder crecer lo que crecimos, ¿no? Entender que... Bueno, esta dificultad también tuvo que ver con eso, de querer más y no poder, que vayan entendiendo la idiosincrasia nuestra y nuestras permanentes crisis, ¿no? También. Totalmente. Sí, como positivo, eran gente que no lo manejan a control remoto, sino que ellos son bastante jansones, vienen mucho al mercado, o mandan su gente acá, en general son equipos donde participan muchos latinoamericanos en la parte tanto operativa como manejo de marca, como financiera. Con lo cual entienden... Entonces hay un entendimiento también de la situación, no es que son totalmente ajenos a la situación argentina, porque también Argentina es parte de lo que es Latinoamérica y ciertas similitudes tenés, entonces eso también facilita un poco. Vos manejas franquicias internacionales y franquicias locales, ya nos vas a contar un poco de eso después. ¿Qué ventajas y desventajas te da la Corpo en cuanto al día a día, a la flexibilidad, a los recursos, qué a favor, qué en contra? Y a favor, tenés equipos muy, muy profesionales de mucha gente trabajando a través de... y muy focalizados en ciertas cuestiones. Vos tenés un equipo de gente trabajando en sabor y en hacer la mejor forma de cocción. Tenés otro equipo que trabaja solo en la freudora, otro equipo que trabaja en el marketing de un producto. Entonces tenés muchos equipos de trabajo súper profesionalizados, con mucho foco en algunas cuestiones, y con una bajada muy metodológica de todo eso. Entonces vos tenés mucho material y mucha metodología de trabajo que te ayuda a lograr eficiencias. Obviamente, como contrapartida de eso, tenés mucha menor flexibilidad en el manejo de la marca, en el lanzamiento de productos, en modificar algún producto, en la selección de proveedores. Tenés exigencia de que tenés que trabajar sí o sí con ciertos proveedores aprobados. Entonces, obviamente, hace que esta matriz que es valiosa sea mucho más rígida que por ahí cuando estás trabajando con una marca tuda propia o con un franquiciado local que sería en el medio entre lo que es tener una marca propia, donde haces lo que quieras, para bien y para mal, y el otro extremo, que son estas franquicias internacionales. Y las franquicias locales es eso. Bueno, estás en el medio. Déjame, Sebas, vos sabés, Nacho, que esto está preparado para gente de la industria, gente que, los newcomers, estos que están tratando de entrar y de sobrevivir, vos sabés que es una industria con una tasa de siniestralidad altísima, casi 8 de cada 10 proyectos no sobreviven, con lo cual cuando imaginamos a Ramela 8 con Sebas tenía que ver con hablar mucho de marcas, modelo de negocios, conceptos y también personas. Vos venís del mundo financiero, Citibank, en algún momento salís de ahí y empezás a meterte en este proyecto que traen KFC, crecen, pasaron 11 años, 12 años. Sí, ya 14. 14 años, en algún momento hay un proceso de venta de KFC, al cual vos también participás activamente y también después te quedás como un director durante hasta hace muy poquito y hoy hay un Nacho empresario gastronómico. Contate, contate, contate algo de ese insight de por qué reincidir, por qué seguir, por qué no. Mirá, lo primero es, lo primero con lo que yo me encontré cuando empecé en este mundo de 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 la gastronomía que venía del mundo de vuelta financiero, fondos de inversión, etcétera y encima con una formación muy técnica la mía de trabajar puramente en el área financiera y nunca haber estado en el área operativa. De hecho, cuando entro yo al grupo entro como como CFO del grupo y al año me hago cargo también de la operación y me quedo como CEO del grupo. Lo primero que me representó un desafío pero que me enamoró un poco la industria era pasar a trabajar con mucha gente y mucha gente quizás no con niveles de formación técnico muy alto sino que había que desarrollar a mucha de esta gente porque los chicos que entraban a trabajar los locales un porcentaje altísimo sobre todo en la industria del fast food es su primer trabajo y los tenés que meter a trabajar dentro de esta grilla que te hablaba que es una grilla exigente y lo que yo siempre digo encima un restaurante un local ni siquiera hablemos de la cadena un restaurante tiene desafíos desde el punto de vista del management que son altísimos porque vos tenés procesos productivos manejo de proveedores manejo directivo del cliente manejo altísimo de recursos humanos un restaurante puede tener muchos más empleados que una fábrica de recursos humanos de marketing directo porque tenés que hacerlo ahí entonces exige un montón de capacidades que de golpe tenías que lograr que chicos que era su primer trabajo un encargado que por ahí no tenía una super formación en management más hicimos una prueba en su momento de traer gente más formada y no te aguantaba en la industria porque la industria es difícil entonces ese desafío me encantó de trabajar con mucha gente la verdad que lo que me enamoró de industria la posibilidad de trabajar con mucha gente con gente joven de generar oportunidades de ver crecer o sea hoy hay supervisores regionales en KFC que los sigo viendo y sigo teniendo una relación excelente que empezaron trabajando con nosotros haciendo papas fritas y era su primer empleo y hoy son chicos que manejan todo esto que manejan recursos humanos proveedores marketing procesos productivos controles de calidad normas de seguridad higiene entonces eso es lo que me gustó yo venía de trabajar en un equipo donde éramos dos, tres personas donde aún los que estaban abajo mío en general eran o licenciados en economía y la mayoría tenían una maestría en algo a pasar con esto que era un mundo totalmente distinto y eso me enamoró mucho de estar trabajando con mucha gente de generar empleo yo siempre cuando hablamos decimos el gastronómico entra como en esta cosa de que si le va bien con un restaurante lo primero que hace antes de que llevársela es abrir otro restaurante al lado o abrir uno igual en otra zona es una dinámica que si la soportás y te gusta te lleva a eso o si haces como Sebas a la gallega vas poniendo puntos en muchos exactamente entonces eso me gustó muchísimo ver cuestiones concretas ver que entraba algo que se transformaba y que salía ver la satisfacción directa de un cliente cuando tenía una experiencia en el local ver el crecimiento de la gente o sea pasar a tener cosas que no eran una planilla de Excel sino que eran muy palpables en el día a día gente que te abrazaba la madre de un chico que venía y que se ponía a adorar por lo que había cambiado el chico desde que había entrado a trabajar con nosotros que eran cosas que uno antes era una pantalla una compu y ahí no salías eso me encantó y después la otra etapa que creo que me lleva a meterme directamente también tuvo que ver como todas estas cosas lo que no te mata te hace más fuerte y tuvo que ver con toda la pandemia porque durante toda la pandemia armamos un grupo que hoy somos bueno ahí nos conocimos con Seba de gastronómicos que un poco che estamos todos muertos si no nos ayudamos entre nosotros y no salimos a ver cómo salir de esta vamos a estar peor y eso nos dejó armar todo un grupo que estaba muy vinculado gente muy creativa que había armado sus marcas gente que la traía de segunda tercera generación como Marce una marca inmensa y entonces eso creo que me dio primero muchísimo más conocimiento también de otra gastronomía que no era esto de KFC tan encajonado pero que tenía muchísimas similitudes y entonces cuando cuando vendo la empresa y decido cuando teníamos a la venta KFC y decido volver a Mendoza porque la llevaba ese año si yo me quedaba un año más en Buenos Aires iba a pasar a haber vivido más años en Buenos Aires que en Mendoza y dije no, no puede ser que le aclaremos Nacho es mendocino mujer también mi mujer también nos casamos y nos vinimos a vivir a Buenos Aires en el 2000 y bueno llevábamos ahí ya 18 años acá yo había vivido también de chico entonces era como el punto de inflexión y dije bueno, no aprovechemos y nos volvemos a Mendoza y después con lo cual la pandemia la pasé yendo viniendo de Mendoza acá al principio en auto porque no había aviones y armamos este grupo muy muy lindo entonces cuando pasó la pandemia es como con mucha gente que había conocido con muchas marcas que las había vivido de alguna manera de adentro porque trabajamos muy en equipo entre todos surgió la posibilidad de llevar estas marcas a Mendoza y ahí arrancamos un poquito con todo el proyecto de Mendoza y soy medio como en la gastronomía como un bicho raro por ahí por esta cuestión de que vengo afuera y creo que me cuesta más en algunas cosas porque no tengo la experiencia esta operativa de haber vivido siempre pero de otro lado soy como mucho más metódico y más frío y todo lo sigo tratando de meter en un Excel Sebas yo que no te conocía te describió así es muy numérico muy sólido cuando vamos a comer a uno de los restaurantes que tiene abre la computadora con un Excel que tiene 23.000 macros y me muestra Nacho decime cuánto bajó y ya está dame los dos datos el triglicérido el colesterol y la presión entonces como que mezclo o sea no me he olvidado de lo otro y mezclo un poquito de estos dos mundos y que creo que ayuda a tener una operación un poco más ordenada o a tomar decisiones basadas en información y un poco trabajo y mucho con eso Contá como es el hoy de Nacho Bordón Mendoza Hub que estás gerenciando que hiciste y por qué Hoy hoy armamos un grupo en Mendoza donde estoy de socio principal con primo mío también de la Mendoza somos los dos socios después tenemos socios también en distintas sociedades un poco a los gallegos con puntos que van teniendo en distintos negocios pero los manejamos nosotros la operación allá y tenemos varias marcas tenemos un restaurante propio que se llama Magnolia que de alguna manera donde uno tiene también estos gustitos de crear más cosas porque a mí siempre me gustó mucho también la cocina me gusta cocinar o sea es algo que desde chico cocinaba en casa entonces siempre el tema gastronómico me gustó te tiraba siempre entonces ahí es donde por ahí me divierto un poco más con eso y después varias marcas que hemos llevado a Buenos Aires tenemos los bares Patagonia Almacén de Pizza T-Connection Le Pen Cotidien hoy tenemos siete locales y estamos con un par siete bocas hoy operativas siete bocas operativas acabamos de cerrar una hace un par de semanas pero por un tema básicamente que estaba en un shopping y bueno siempre la renegociación de los contratos con los shoppings son picantes y a veces terminás trabajando para ellos entonces hoy estaba difícil la situación con lo cual fue una decisión en los dos de cerrar ese local y nos quedan los otros siete y estamos con un par de proyectos más ahora hacia adelante y bueno también trabajando ahora con algún proyecto en la ciudad vecina de Montevideo Nombraste Desarrollo Proveedores dijiste 99% de las cosas las hacemos acá con KFC y quiero hacer un doble clic ahí porque mucha gente que nos mira o nos escucha escucha mucho Desarrollo Proveedores ¿de qué se trata? ¿en qué consiste desarrollar un proveedor concretamente? Y a ver desarrollar un proveedor sobre todo para una de estas marcas internacionales implica es un trabajo largo y difícil donde el proveedor tiene que estar muy dispuesto a acompañar donde implica primero desde y que por ahí es la parte más sencilla decir bueno el proveedor tiene el producto que yo necesito y de la calidad para la gastronomía que yo necesito y ese es por ahí el primer paso ahora después implica trabajar también en toda la parte de logística es decir asegurarnos que este proveedor va a poder brindarnos esa misma calidad de manera constante y sostenida en el tiempo implica nosotros trabajamos mucho por ejemplo con los proveedores trabajando con polinomios de precios donde ahí mi formación económica me sirvió porque no puede estar también de alguna manera dedicando demasiado tiempo todos los meses sobre todo en un país como la Argentina a renegociar entonces trabajábamos con costos en general con los proveedores sobre todo los estratégicos con curvas con polinomios de costos abiertos donde nosotros ya sabíamos en base a ciertas variables la variación y a lo sumo negociabas si adelantabas o atrasabas o como lo veías en el tiempo esos aumentos pero ya no era una negociación tirante que pudiera entorpecer la relación comercial con el proveedor de hecho tratamos de separar la parte comercial incluso o la parte logística de la negociación del precio implica después también revisar con nosotros tenemos una persona de calidad de higiene y también tener muchísima auditoría en todo lo que es calidad de higiene porque estamos vendiendo un producto que la gente lo come y podés hacer un daño grande entonces no solo en nuestros locales sino que hacia atrás también eso implica auditorías y normas de seguridad de higiene muy muy estrictas sobre todo con estas marcas que las teníamos que controlar procesos de recovery es decir que si en algún momento encima detectas un problema que automáticamente puedas tener la trazabilidad y hacer el recupero de eso y bueno después también desarrollar un poquito todas las patas más administrativas etcétera pero es un trabajo o sea desarrollar uno de estos proveedores es un trabajo difícil y tiene que estar dispuesto el proveedor no solo a venderte el producto sino a dedicarle tiempo en todos sus departamentos para trabajar en equipo con vos con nosotros voy a abrir debate con esto que estás diciendo pues discusiones que se dan muchas veces en estos episodios centro de producción propio versus desarrollo de proveedor los que tenemos centro de producción sostenemos el fundamento diciendo que tenemos el control del producto que para muchas marcas es muy importante poder dar el mismo producto en muchas bocas que es una fuente de ingreso para la marca muchas veces y el que no lo tiene vos acabas de dar toda una explicación del desarrollo del proveedor puede poner foco por ahí más en el corno en el crecimiento ¿cuál es tu mirada de eso? Mira yo el centro de producción lo separo en dos partes también porque yo creo que un centro de producción te puede brindar dos tipos de servicios distintos o sea por un lado yo puedo poner un centro de producción cuyo objetivo sea básicamente simplificar toda la parte operativa en mis locales es decir que me llegue ya un producto mucho más estandarizado y no tener procesos internos o no tener la merma en los locales sino tener toda la merma del proceso productivo concentrado en un único local entonces yo podría justificar el centro de producción desde ese punto de vista donde digo centralizo tengo todo mucho más controlado acá porque sale todo porcionado etcétera pero de cualquier manera eso también lo podría hacer con un proveedor que me lo desarrolle el producto listo para consumir cosa que en la Argentina por ahí se dificulta en Europa en Estados Unidos ya tenés muchos proveedores que te venden todo listo para emplatar casi en la Argentina todo eso implica un desarrollo que todavía no muchos lo tienen en algunos segmentos lo tenés pero no en todos entonces digo hoy en la Argentina por un lado creo que se justifica mucho por eso por evitar tener esos procesos productivos en los locales eso te permite no tener tanta gente concentrar la merma en un único local y achicar uno alquila locales en lugares que el metro cuadrado es mucho más caro que donde tenés un centro de producción achicar esos locales y llevamos al centro de producción de hecho nosotros hicimos parte de eso con KFC y fue muy bueno por otro lado creo que lo que te brinda un centro de producción lo que nosotros le llamamos es te comoditiza el insumo porque justamente cuando yo estoy comprando algo ya mucho más preparado es más difícil que encuentre proveedores que me lo den exactamente como ya lo quiero si me voy un paso hacia atrás ya es un commodity es decir yo compro no compro el cubito de pollo cortado de dos por dos sino que yo compro pollo la pechuga o el pollo entero o el pollo entero o el pollo entero lo mismo que vos no compras la milanesa panada lista sino que pasas a comprar kilos de carne y kilos de carne digo con cierto estándar normalmente vas a tener 10, 15, 20 proveedores versus por ahí uno o dos proveedores que te pueden dar la milanesa que vos querés entonces también ahí creo que vos ganás este poder de negociación a medida que comoditizas tus insumos porque ya es mucho más comparable entre todos y tenés muchos más proveedores que si lo necesitas y se hacen acuerdos económicos con los proveedores para no parar la fuente de ingreso exacto hacemos acuerdos acuerdos económicos con los proveedores y me permite a mí tener ya más proveedores de un mismo insumo porque como lo transformo yo yo lo estandarizo al producto de vuelta yo compro pollo pollo pongo dos patas de todos los que me venden de cierta cantidad de kilos y con ciertas cuestiones pero es el mismo pollo en lo otro yo tengo que decir che no este me lo hace más chiquitito porque la máquina y este tiene un rango diferente entonces con esto a mí me es mucho más sencillo estandarizar mi insumo te voy a hacer una pregunta a propósito de esto que estás diciendo y lo voy a a chusear un poco tenés un restaurante en Mendoza que se llama Magnolia ¿por qué no tenés un centro de producción o desarrollas proveedores en Magnolia? sé la respuesta te la hago a propósito la pregunta por eso yo creo a ver primero difiere mucho el tipo de restaurante que uno tiene y obviamente que en esto de centralizar la producción en el otro lado uno por ahí pierde no te voy a decir calidad de producto pero el tipo de cosas que uno puede hacer cuando está todo preparado en el momento entonces si yo tengo un restaurante que es un restaurante mucho más de mantel o de fine dining como se clasifica y posiblemente tenga mucho más proceso en el local porque yo necesito que todo sea mucho más fresco porque necesito tener un cuidado en la selección de cada uno o sea por ahí trabajo incluso con proveedores que me viene directo de la granja y que ese proveedor no me podría llevar a un nivel industrial en un centro de producción entonces creo que obviamente tiene mucho que ver pero incluso ahí nosotros estamos viendo de alguno nosotros estamos en Mendoza ahora armando un centro de producción e incluso para Magnolia ciertos procesos que no tienen valor agregado de que lo haga un chef etcétera estamos viendo descentralizando es decir cortar y picar cebolla bueno por ahí que es la cebolla para una salsa no es lo que voy a poner decorado en un plato y por ahí me conviene centralizarlo ya en un lugar y que me llegue a mí ya eso limpio no tengo tanta mugre en el local de estar limpiando y pelando cebolla entonces las cuestiones de menor valor agregado aún en un restaurante de Fine Dining las vamos a mandar a un centro de producción y porque no tengo de vuelta en Argentina todavía no en Europa Fine Dining tiene proveedores que traen todos los vegetales todo del tamaño que lo querés perfecto limpio para preparar totalmente no lo tenemos en Argentina bueno la pregunta Martín tenía que ver con clarificar que no hay una sola respuesta depende mucho del tipo de formato de negocio y un montón de otras cosas ahora Nacho y por qué por qué tu primera experiencia cuando salís de La Corpo es Magnolia no la primera experiencia fue Patagonia lo primero que agarramos en Mendoza fue tres bares Patagonia pero que eran bares con solo expendio de cerveza que no tenían gastronomía y los fuimos eran gondolitas que vendían cerveza y los fuimos transformando en bares gastronómicos eso fue me sonaba como que era un salto cuántico esto de salir de La Corpo de los procesos los manuales todo esto no 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 lo primero fue y armar Magnolia a todo tailor made ¿no? y cómo y cuándo surge Magnolia en ese proceso y en parte fue cuando Seba me viene a buscar porque estaba mirando unos locales con otros socios para hacer almacén de pizza en Mendoza y estábamos viendo un par de locales y uno de esos locales que estábamos viendo una la hija del dueño del local tenía este otro restaurante ahí cerquita y la había pasado mal era contadora que había estabilizado de la gastronomía con Malman y había puesto este restaurante que estaba muy bien puesto no se llamaba Magnolia el otro restaurante pero la verdad que la pandemia había generado un desgaste como nos generó a muchos y entonces estaba como queriendo dar un paso al costado y entonces ahí como que surgió la oportunidad de comprar el fondo de comercio bueno después desarrollamos la marca usamos muchas de las cosas del concepto que ya venía de la marca anterior en lo que era Magnolia con lo cual tampoco fue armarlo de cero Magnolia era como una unidad que ya venía con cierto know-how y dejamos mucha de la gente que estaba trabajando lo dejamos la chef que estaba manejando el local siguió siendo la misma etcétera con lo cual pero surgió como esto que te digo a veces surgen oportunidades que uno no es que las está buscando sino que Nacho y ahí te pregunto porque vos aparte de de la marca internacional corporativa hoy también operas una marca propia y franquicias donde tienen ventajas y desventajas las acabas de nombrar ¿cómo te sentís en ese mundo? ¿por dónde crees que vas a crecer? ¿por un lado por el otro por los dos? la verdad no lo sé o sea nosotros en Mendoza tenemos un un plan de desarrollo con el grupo este que tenemos armado que vamos a morfar y la verdad que en nuestro plan de negocio hay de las dos cosas nosotros hemos identificado ciertos ciertos segmentos es decir de pizzería cafetería fine dining cervecería etcétera tenemos parrilla tenemos ciertos segmentos y en cada uno de estos segmentos hemos dicho bueno en esto creemos que hay espacio en Mendoza Mendoza Barra Cuyo porque la idea después por ahí es expandirse un poco a lo que es San Juan y San Luis más adelante y dijimos bueno con esto hay oportunidad de tantos locales y entonces tiene un desarrollo de ciertas cosas en las cuales obviamente ya estamos con franquicias y el desarrollo va a venir por el lado de esas marcas que creo que en el crecimiento como lo manejamos nosotros también de un punto de vista administrativo que estamos cada uno en un restaurante la marca la franquicia te ayuda porque si no tenés que tener a alguien que te desarrolle el menú la franquicia te da una carga que te ayuda entonces ahí la verdad que son las unidades de negocio que tienen más oportunidad de crecer en cantidad locales creo que vamos a seguir buscando el crecimiento a través de marcas ya establecidas y por ahí en lo que es Fine Dining que ahora estamos viendo algunos proyectos en bodegas todo eso igual ahora está muy caído ahí creo que vamos a ir más obviamente por el lado de desarrollo de marcas propias estuvo el Pipi ¿te acordás? estuvo el Pipi en Rico Tesarolo de Johnny Vood y le preguntábamos lo mismo porque también operan marcas propias y franquicias y lo que decía es aparece una esquina aparece un local me fijo el mercado como está y en base a eso pienso si es un producto que se ve claro de hecho el que creció mucho en Puerto Madero bueno te pasa vos en Mendoza donde decís no puede haber ¿cuántos almacenes puede haber en Mendoza? 3, 4 5 como mucho pero entonces es ahí donde la limitación de la plaza te obliga a hacer multimarca exacto y desarrollarlo vos es muy caro y te lo hace no rentable entonces ahí ahí jugás yo asesoro hace muchos años en Ushuaia al grupo gastronómico más grande y hay gintonería panadería roticería hay un montón de lugares diferentes porque si no no hay chance sí, sí por eso la idea era construir una unidad de negocio que es lo que te permite tener cierta profesionalizar hacia arriba que tiene que tener entre 20 y 30 locales y entonces para llegar esa escala en Mendoza sí o sí lo tenés que hacer con un sistema que sea multimarca y multisegmento digamos total ¿cómo es la estructura de gente nos metemos un poquito en el recurso humano ¿cómo es la estructura de colaboradores en un KFC? en un modelo de negocio de KFC ¿cómo es el hay planes de carrera? ¿cómo se maneja todo esa? sí mira, es una de las cosas primero yo creo que es una de las claves del éxito de KFC y de cualquier restaurante creo que depende mucho de la calidad de la gente que te está manejando la operación del día a día y entonces nosotros desde el inicio desde el primer local diría desarrollamos con el departamento de recursos humanos de KFC que tenemos un departamento excelente en eso en conjunto con la gente de operaciones un programa se llamaba PDI que era el programa de desarrollo interno y donde ¿por qué te digo que colaboraban tanto la operación con recursos humanos? porque más allá de que recursos humanos era el que armaba todos los planes de capacitación y que formaba la gente de operaciones tenían entre sus objetivos objetivos de los cuales dependía el bono porque si hay objetivos y no hay un bono atrás de un objetivo no sirve sirven pero son de difícil cumplimiento o que le den bolilla entonces entre los objetivos del área de operaciones más allá de las ventas de la rentabilidad etcétera era el desarrollo o sea cada encargado local y cada supervisor etcétera tenían objetivos de referidos a este plan de desarrollo interno que este plan de desarrollo interno empezaba desde la persona que recién entraba donde no podía haber ninguna persona trabajando en el local que no estuviera certificado el local está separado en áreas que no estuviera certificado al menos en alguna área si no podías tomar a alguien y mandarlo a trabajar sino que tenía que previamente haber apagado a probar un área ¿qué te pasa ahí con las urgencias? porque muchas veces nos pasa no podía abrirte dice el gerente ¿qué pasa ahí? es un problema del gerente que se tiene que anticipar y ahí es donde cuando uno empieza a permitir las excepciones al final la excepción se vuelve la regla y es dificilísimo porque por ahí te implica que ese local venda menos durante 15 días que es por ahí lo que te toma formar a la gente que le está faltando a ese local sobre todo cuando tenés pocos locales cuando tenés más locales lo podés cubrir de un local a otro etcétera pero la verdad es que una de las grandes decisiones y difíciles fue ser muy estricto con eso es decir no, no puede no entra a trabajar si no está capacitado no entra a trabajar o sea hay un procedimiento donde hay una capacitación previa más bien una inducción con un examen teórico que lo tiene que tener aprobado entra y trabaja con un entrenador al lado de esa persona y tiene un periodo de tiempo para rendir su examen un periodo de tiempo te hablo de 15 días y si no lo rinde se da de baja y no hay no, pero no tengo gente fue problema tuyo que no lo pudiste entrenar en el periodo de tiempo que tenías o el que no aprobó te digo mira no porque no va a servir va a generar un problema y voy a tener problemas de calidad de seguridad higiene etcétera entonces vamos a trabajar con este estándar y fue difícil pero fue súper estricto desde el inicio que no existía o sea el 100% de los chicos que estaban trabajando salvo el que estaba entrenando pero que ahí tenía una duplicidad o sea no me servía porque trabajaba con un entrenador al lado no lo cumplía y después una vez que ingresaba que ya ingresaba por ese canal empezaba la gente tenía que detectar gente que quisiera y que pudiera y estaba entre los objetivos eso entonces cada encargado local tenía un objetivo de un porcentaje de chicos que estuvieran por lo menos certificados en tres o en cinco áreas y tenía que tener no sé un 20% de los chicos certificados por lo menos en tres áreas y un 40% de los chicos certificados en las cinco áreas por darte un ejemplo eso era una obligación o sea tenía que ir formando a estos chicos en varias áreas una vez que los chicos estaban formados en las cinco áreas tenía que generar entrenadores que eran estos que te digo que forman y que tenían que postular pero nadie podía hacer o sea teníamos el chico que entrenaba el que estaba entrenado en todas las áreas el entrenador el jefe de turno el asistente y el encargado de local todo esto tenía atrás un proceso de formación con exámenes con formación teórica formación práctica etcétera y no es que yo ascendía a gerente y le decía bueno ahora vas a ser gerente te tenés que ir a hacer el curso de gerente no 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 los chicos se tenían que postular los que se postulaban los tenía que aprobar su supervisor directo y el encargado en local decir sí este chico se postula y tiene potencial tenían que hacer el curso y una vez que tenían el curso terminado eran elegibles para esas posiciones cuando esas posiciones se generaron es decir yo entonces ahí donde te anticipabas y ellos tenían obligación y objetivos de tener gente ya formada para el escalón que sigue antes de tener la necesidad antes de que abrir otro local o cuando se me iba un encargado o un asistente ya tenían que tener una cierta cantidad de gente que por haber aprobado los exámenes tenía un bono en su remuneración pero no era el sueldo de un encargado hasta que no se abriera la posición pero ellos ya sabían que estaban en carrera para eso o sea claramente para KFC es mucho mayor el beneficio de tener a alguien operando entrenado que el perjuicio que causa no tenerlo y no vender es que a mediano plazo no lo tenés cuando vos estableces ese criterio rígido no lo tenés al contrario te digo que cuando no lo tenés empezás a no tener gente o a tener gente no capacitada cuando sos estricto te va a llevar unos meses pero después lo vas a tener siempre está claro Nacho y una pregunta ¿y qué te pasa en el Nacho de hoy? porque estás contando el Nacho de la Corpo ¿y qué le pasa hoy al Nacho con tu evolución tu grupo gastronómico? y es mucho más difícil tener estos procesos porque uno no cuenta con esa estructura porque no tenés la escala o porque cuesta mucho más por ahí cuando vos vas a formar en estas empresas tenés inversores que están dispuestos a aguantar una rentabilidad negativa porque es parte de la inversión en tener esta estructura y porque tenés un objetivo también que es muy escalable es mucho más complicado obviamente cuando uno tiene una escala mucho menor con lo cual uno termina haciendo un poco de todo o sea yo de ir de una estructura donde tenías siete gerentes y tenías un gerente de sistema y eran gerentes y un gerente de recursos humanos que a su vez abajo hoy es como que uno hace un poco de todo entonces lo tratamos de repartir entre la gente que tenemos y vamos también agregando algunas de estas funciones a medida que la escala y la rentabilidad del negocio nos lo permite porque también son negocios que son mucho más sensibles a cualquier fluctuación económica entonces si yo hubiera armado una superestructura aún pensando en mi plan de negocio futuro y nos agarra la situación actual no le vamos a poder mantener entonces tratamos de ir un poco atrás del crecimiento o sea tenemos el objetivo de tener un proceso similar pero va atrás de la escala y de que la rentabilidad del negocio lo permita entonces termina uno haciendo uno termina siendo gerente de recursos humanos gerente de operaciones gerente de sistema mi primo gerente de administración y de mantenimiento y de finanzas entonces obviamente jugás ahora en la evolución de una franquicia tipo KFC arranca en un local dos locales hay un plan de aperturas de cuántos en el primer año en los primeros dos años un KFC cuando arranca mira para entender cuánto de estas decisiones vos tenés un plan en general donde vos deciste en por lo menos en general armás un plan a cinco años donde vos deciste cinco años debería tener por lo menos unos treinta locales claro eso en la Argentina nos llevó diez en vez de cinco claro pero el plan original era tenerlo en menos te diría que era tenerlo en cuatro años por ahí o sea hay lugares en términos de KFC hoy Chile Colombia son lugares que crecen por ahí veinte treinta locales por año total de hecho se va vos con Juan Valdés como es la mirada del plan de apertura de locales bueno era muy distinto cuando no teníamos café hoy que podemos tener café sí tal cual imagina un plan de apertura para los que están viendo esto Sebastián además de ser el CEO y el fundador del almacén de pizzas él es Juan Valdés Argentina y Uruguay con lo cual han arrancado el desarrollo de la marca en la región en Argentina fundamentalmente sin posibilidades de importar café con lo cual se ha manejado ¿cuántos años con un local? dos años dos años con un local y una venta en el retail muy chiquitita hasta ahora hasta ahora y si esto queda abierto ¿cuántos locales? plan plan firmado treinta vamos por muchos más ¿en cuántos años? en cinco años que es un poco lo que Nacho Nacho está contando también que fue el plan KFC en su momento sí, sí, sí sin dudas Nacho tenés varias marcas en en Mendoza me meto en la parte de franquicias con diferentes modelos ¿bien? diferentes modelos que bueno que lo da cada marca ¿cuál podés nombrar o cuál? por ahí sin dar el nombre no importa no pasa por ahí ¿dónde te sentís más cómodo en los modelos? ¿en marcas que te permiten más flexibilidad o en marcas que son más rígidas con con las condiciones o con los pedidos o con la operación? porque por ejemplo estuvo eh Josie Bridge de Eat Caterine que nos decía que ella prefería que le dijeran en los eventos el timeline ¿no? tener un cliente exigente exacto que le digan confío en vos haces lo que quieras bueno ¿qué te pasa a vos con eso? no, no yo creo que la marca tiene que ser estricta y rígida o sea que en el fondo es lo que te tiene que dar la marca porque esa rigidez tiene que estar basado en un research de que es la mejor forma de que funcione la marca y porque aparte lo que yo también y muchas veces cuando tenemos reuniones franquiciados a veces discuto me digo mira pero compraste esta marca o sea si esta marca no se adapta a tu lugar si esta marca quiere que pongan este tipo de música y vos querés poner este tipo de música en tu lugar te equivocaste en la selección de la marca no te puede dar esa flexibilidad porque aparte yo que por ahí quiero esta marca no quiero que mi cliente de Mendoza si va a otro lugar tenga una experiencia distinta porque mi cliente está alineado con la marca y si no ese flaco después cuando vuelva a Mendoza por ahí era mi target pero escucho otra cosa en otro lugar y yo que estoy haciendo un esfuerzo y que estoy direccionando toda mi comunicación hacia ese cliente no lo voy a poder captar porque también lo que pasa con las marcas es eso que están en distintos lugares y la experiencia tiene que ser la misma en todos lados o sea por eso tienes una marca y por eso estandarizas si no no tengas una marca y te vas hacia otras cuestiones donde digo y puede ser incluso hay grupos que se dedican a armar restaurant con distintas marcas con distintas experiencias porque lo que buscan es eso que cada lugar sea distinto pero no es lo que tenés cuando estás atrás de una marca y una gente muchas veces pasa que el franquiciado que te elige elige la marca justamente por eso por todas las pautas y por el know-how que le estás dando por el know-how y por el paquete que le ofreces después empieza a querer innovar pero acá en tal lado se consume más esto que el otro y empieza hablábamos con Fede Lantarón de cuán permisivo tiene que ser una marca en función de no caer en el posicionamiento equivocado ojo vos podés tener una permisibilidad encajada dentro de un sistema no sé por ejemplo hay muchas marcas sin entrar y marcas internacionales donde a vos lo que te dicen es bueno mirá estos son nuestros productos core de la marca que son obligatorios y que tienen que representar el 80 o el 90% de tu oferta ahora yo te dejo que KFC te permite regionalizar incluso los productos de ex que los tienen que aprobar o sea vos presentamelo con todos los requisitos que tiene que tener de quién es el proveedor con la receta con el procedimiento de cómo se va a hacer pero te da grado de libertad y yo te lo apruebo incluso esos productos exitosos en algún lugar hasta muchas veces los ves en la convención final de la marca te dicen che este producto que lo desarrolló la india la rompió y al que le interesa lo puede replicar en su país ahora es una flexibilidad dentro de la rigidez del sistema si vos no puedes hacer lo que quieras estos productos primero que son core o sea vos la pizza de pepperoni este la puedes tener ahora no sé en Mendoza hay un insumo que es espectacular vos tenés el tomate morado que está en cierta época o está la vendimia en McDonald's en Mendoza durante la vendimia te hace un combo de la vendimia que tiene tomate y que tiene una latita de vino y es de los pocos lugares en el mundo que McDonald's vende algo con vino bueno entonces ahora no es todo el menú no es todo puede ser para una ocasión puede ser una parte del menú pero está establecido vos tenés flexibilidad sobre esto si coincido que las marcas tienen que tener cierta flexibilidad en eso porque esto que dice Nacho muchas veces las mejores propuestas de productos surgen de franquiciados que te producen si si Fernando Goisman decía que los franquiciados operaban los que sabían eran los franquiciados o sea ellos estaban en alguna torre más lejos de tostado y que los que le iban marcando cierto el pulso y que tenía que estar muy cerca de ellos porque aprendía de ellos vamos a nuestra sección uy la cagué Martín por favor bueno la sección surge porque obviamente a todos nos ha pasado hemos llegado acá con muchas canas que son choques él no tiene canas pero nosotros sí y este y lo más nutritivo siempre que hemos hecho trabajos con empresarios emprendedores y con gente que escucha es contar cuando te equivocaste y dar ejemplos concretos de lo que te dolió y que aprendiste es largo el listado de hecho cuando fuimos cuando estamos ahora cuando empezamos a juntar con los socios nuestros en Uruguay una de las razones por las que le decíamos que tenían que ser nuestros socios era por todo lo que nos habíamos equivocado en los últimos años y que obviamente uno siempre aprende mucho más socios operadores allá sí uno aprende mucho más de eso que de otras cuestiones con lo cual la lista es enorme pero contate alguna que vos digas de KFC y alguna de la época ya post sí en KFC por ahí son como errores como de vuelta viene todo el formato más estandarizado se achica mucho el error se achica mucho al achicarse la flexibilidad se achica a veces un poco el error Fede Lantaro contaba cuando abrieron mil metros cuadrados en Puerto Madero y pensaban que la gente iba a ir a cenar uno de los temas cuando uno sobre todo va a desarrollar un mercado nuevo tiene que ver seguramente con tema de los tamaños de local pero por ahí para no repetir con eso uno de los temas creo que es también con el tema creo que hay dos cosas por lo menos en la franquicia que son uno el tamaño y la ubicación de los locales el negocio del retail es location 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 con lo cual hubo a veces locales pero sobre todo con la selección de gente este es un negocio de gente y el perfil a veces quisimos nosotros por ser un poco creativos con los perfiles de gente que buscábamos que no era gente que viniera muy del rubro y la verdad que eso nos generó malas experiencias porque es una industria tuvimos encargados de locales que ahí buscamos gente con otra formación etcétera y tratar de nosotros darle toda la parte más operativa enseñarles de gastronomía y la verdad es que nos nos equivocamos siempre con esos casos y nos dimos cuenta que tenía que ser al revés o sea tuvimos locales que después tenían mermas enormes que no tenían bueno pero puntualizadas en eso porque te van a estar escuchando muchos que tienen que buscar gente y que les dirías que no hagan que si ahí ahí lo que nosotros no haríamos es salir a buscar gente o porque son sobre todo para cargos de vuelta para mí el encargado de un local es lo que te va a definir no hay un local que funcione bien sin un buen encargado absolutamente va a haber un local que funcione mal con un buen encargado porque bueno tema de distinto lo puse mal pero no existe un local que funcione bien sin un buen encargado y uno a veces tiene la tendencia de ir a buscar a alguien o por confianza o porque dice no este flaco administra bien esto y va a andar bien en el local en mi experiencia o sea y eso nosotros lo hicimos y después fueron locales que tenían mala atención al cliente que tenían muchísima merma o sea que pasaron hasta locales que venían bien y que pasaron a perder mucha plata incluso con gente que era muy de confianza sin dar nombre etc y entonces nosotros aprendimos que el trabajo es la inversa es buscar gente obviamente el ideal siempre es decir bueno me traigo un flaco que ya esté formado que tenga la experiencia todo pero eso a veces es difícil a veces es caro entonces lo que nosotros aprendimos ahí es a buscar gente que veamos que viene haciendo carrera dentro de la operación que tiene capacidad de absorber conocimientos por ahí más del punto de vista administrativos y tratar de formar esa gente para la posición armamos incluso en KFC en algún momento como un programa para jóvenes profesionales que iban a ir a los locales y nos fue pésimo claro esto traigo a alguien formado que la facultad que qué sé yo y no caminaba y no fue muy mal por dificultades del manejo con la gente en la operación por los horarios y los días en los que tenían que ir esta gente a trabajar por distintos motivos no funcionó nos sentamos a cenar con Sebas a preparar la charla y había un tema que hablábamos del posicionamiento de la marca KFC en el nivel socioeconómico ¿dónde fue posicionada? ¿dónde tira fuerte? mi mirada era que era una marca más media para abajo Sebas me decía mira que mis hijos les encanta KFC había una discusión yo siempre digo ¿cuál es la aposta? el fast food tiene que ser transversal o sea si hay una característica que tiene que tener el fast food es la transversalidad ahí en todo sentido etario socioeconómico porque justamente permite satisfacer distintas necesidades en base a esa transversalidad entonces yo siempre digo que además tuvimos una discusión fuerte en su momento con gente que venía por ahí un poco más de la industria cuando entramos en Chile y yo tenía esta visión y me decía no esto hay que ir abajo nuestro cliente el de abajo los restaurantes incluso tienen que ser feos porque si no los ven caros y no te va a ir gente de KFC y no te va a ir gente que estaba en la operación gente de la operación y mi visión era el contrario y la verdad que después funcionó bien entonces nosotros creemos que para por ahí el segmento socioeconómico medio medio alto lo que vos le das es una satisfacción de una necesidad más del tipo de bueno quiero comer rápido en un lugar limpio algo que está rico y un segmento socioeconómico bajo vos le podés dar precio pero también le das en un motivo de festejo que nuestro ticket más alto en general es con gente de nivel socioeconómico medio bajo porque van a su festejo y te piden el combo grande y el helado y se sientan y por ahí van a un aniversario o un cumpleaños y los otros por ahí es más el chico que los hijos deseo a mis hijos que salen de la escuela o un día antes o después ir al cine o están en el shopping y comen ahí rápido entonces nosotros lo vimos así lo vimos transversal y dentro de esta transversalidad que dijimos si yo arranco muy abajo ahí sí va a ser difícil que vaya el de arriba que la marca crezca y suba entonces preferimos posicionarlo un poco más arriba y que de última fuera aspiracional porque en mi barrera hacia abajo de última iba a ser precio y en precio sabíamos que teníamos que ser competitivos y si el local era lindo y eso nosotros dijimos va a ser más aspiracional y va a ser incluso que esta persona vaya no solo por precio sino que vaya con motivo de festejar porque vos podés tener una lista full price y jugar con promociones de precio con descuento o sea lo que nosotros trabaja es eso o sea vos tenés la lista full price y tenés lo que llamamos nosotros el valor de todos los días más en lo ocasional que la promoción para ciertos días ciertos segmentos incluso hasta diferenciamos precios por región geográfica cosa que todo el fast food te lo hace y tenés precios no muchísimo pero tenés diferenciación de precios por zona geográfica creo que cuando arrancaron en Argentina fue Alto Palermo Alto Palermo fue el primer local que inauguramos y había bajado a la cola los tres pisos doblaba tuvimos todos trabajando ese día hasta cualquier hora de la noche no dábamos abasto pero sí el primer local de Argentina fue Alto Palermo ¿te contamos que estuvimos jugando con el chat GPT? sí vamos y mientras pará y mientras yo voy buscando las preguntas me queda una tengo que hablar cerca del micrófono y es Wendy's contate brevemente el desembarco y la salida hoy ya no hay desde cuándo hoy hay 9 locales 8 o 9 pero con menos fuerza ¿qué podés contar de eso con la experiencia de lo que aprendieron con KFC ¿no? sí fue de hecho abrimos el Wendy's el primer Wendy's abrió un poco antes que que el KFC en Palermo abrió un Wendy's y KFC juntos un año antes había abierto el primer Wendy's es una marca que me encanta a mí me parece que es una marca un gran producto que tiene el mejor producto en su categoría lo que pasa es que yo creo que hoy el segmento cuando nosotros entramos entramos no estaba todavía esta vorágine de las hamburgueserías que hay hoy y entonces ahí y abrimos en Chile y en Argentina al mismo tiempo hoy en Chile Wendy's tiene ya más de 30 locales ha ido creciendo y viene muy bien la marca en la Argentina yo creo que el segmento de las hamburgueserías tiene cierta dificultad que es obviamente es un segmento que está sobre ofertado absolutamente muy muy ofertado y que encima en la Argentina por un tema de informalidad en otros países del mundo si vos estás en el mundo se diferencia bastante el mundo fast food de la hamburguesa de la hamburguesa un poco más premium y se diferencia te digo básicamente en precio entonces vos tenés no sé una hamburguesería Wendy's o alguna de las otras marcas que por ahí tienen un ticket promedio de 8, 9, 10 dólares y una hamburguesería premium tiene un ticket de 20 dólares para arriba o sea es casi el doble entonces no competís en el mismo segmento juegan en bandas distintas en la Argentina si se está que compiten en el mismo segmento y yo creo que tiene que ver un poco por eso porque obviamente para poder competir uno de los temas que hay es que vos tenés este grupo de marcas que trabajan hoy en la Argentina con un tema que es un tema que no lo podemos negar es un tema que hay incluso los gastronómicos tenemos que ir mejorando esto que es la informalidad que te permite con la presión tributaria de tener Argentina te permite una competitividad altísima aunque sea mínima esa informalidad entonces hoy no tenés esa más allá de que hay alguna diferencia de precio no tenés la gente por ahí los chicos van a comer a una u otra en Estados Unidos un chico un adolescente es muy raro que te vaya a una premium algo en ciertos segmentos sociales entonces tenés demasiada competitividad te golpea de abajo y competís con tres monstruos arriba que ya tienen mucha capacidad instalada y el fast food lo que yo siempre digo es un negocio básicamente de marketing y operaciones por ahí cuando vos estás más chiquito en un restaurante es un negocio que es más de producto y de operación el fast food es de marketing y ahí la escala es muy importante si no lo puedes pagar entonces con Wendy's por ahí lo que tenemos hasta el momento lo que tuvimos no estoy más en la Argentina era que también el entorno competitivo y macroeconómico y regulatorio de la Argentina te impidió llegar rápidamente a esa escala entonces hoy te cuesta un poco competir por un tema de escala arriba y abajo por un tema de pricing pero la marca sigue creciendo creo que tiene un producto que es distinto en otros países de la región donde está crece muy bien y es un tema básicamente de tiempos hasta que logre tener esa escala que le permita competir más mano a mano con las otras marcas que están en Argentina bien le preguntamos al chat sobre qué preguntas harían contamos quiénes venían y sorprendentemente nos dieron un montón de un montón de muy buenas preguntas más de 40 50 con Sebas elegimos algunas y a la sección ha sido tan rupturista el chat que le pusimos ahí qué miedo así se llama y como ya estamos pasados de tiempo la verdad que se nos comió el programa o el capítulo voy a enganchar esa última pregunta con un cierre que siempre hacemos y que tiene que ver con leo la pregunta y es qué consejos darían aquellos que están interesados en iniciar su propio negocio gastronómico basados en su propia experiencia y aprendizajes y esto lo enganchamos con el último de los módulos donde cerramos y es che si nos asociamos los los tres que somos con tus socios y vamos a poner 400 mil dólares algo parecido a eso es qué hacemos entonces combinemos estas dos cosas es qué consejo le das a gente que tiene 400 mil dólares y que van a invertir y por dónde a ver uno siempre vas a subestimar la inversión con lo cual tenés que tener una contingencia y un espacio porque la verdad que no hay siempre te termina pasando da un margen de seguridad un porcentaje un porcentaje de tu primer número te digo tenete por lo menos un colchón de un 20 un 30% tú lo tienes es un 10% no tenés un 20 y un 30 y lo mismo con los tiempos si tu proyecto inicial estás diciendo que van a ser 3-4 meses agregale también un 40% en tiempos y tenés la espalda para bancar ese delta para bancar esos tiempos y un poco lo dijiste vos en parte en la entrevista que es también cuando uno yo por ahí siento mucha más responsabilidad cuando traigo inversores que cuando estoy poniendo la plata mía y yo 20 veces le digo estás invirtiendo en un negocio de alto riesgo no me traigas todos tus ahorros ni pretendas que este sea el negocio del cual vas a vivir de acá en adelante tráeme una ficha que estás metiéndote en un negocio que te puede ir bien y que la podés perder porque no es un plazo fijo mensual donde todos los meses hay una plata fija y lo mismo que digo y también lo otro que digo hay mucha gente o hay mucha gente que se mete en esto porque no sé se quedó sin un laburo tuvo una indemnización y entonces que lo discuto muchas veces con empresarios que digo bueno hay una diferencia entre ser un que es lo que dice Seba entre ser un empresario y ser un empleado si vos querés tener plata disponible todos los meses no te dediques ser empresario buscate un trabajo buscate un laburo el mejor que puedas conseguir porque acá y más en la Argentina que es un país con ciclos económicos fortísimos y donde vos tenés que saber que va a haber momentos que te va a dar muy bien y va a haber momentos donde por ahí van a haber varios meses que tengas que estar poniendo o llevándote nada o no llevándote nada y tenés que estar dispuesto a eso para entrar en este negocio que es un negocio muy sensible a los ciclos impecable impecable la verdad que un placer Nacho tenerte una alegría gracias por haber venido de Mendoza no ustedes se pasó volando así que nos divertimos se pasó volando nada súper agradecido por compartir las experiencias tan tenés de todo la verdad que tenés de todo sos súper completo vamos a estar el mes que viene celebrando así que estoy ansioso por eso Nacho cumple 50 así que ya tanto los preparativos así es acá pedimos la cuenta no sé si querés despedirte no no agradecer como te decía agradecerles mucho la verdad que me parece súper valioso lo que hacen porque he visto varios de los de los capítulos capítulos anteriores y siempre uno aprende muchísimo de lo que escucha y bueno la próxima temporada el problema que van a tener que los va a reemplazar el chat GPT en vivo GPT en vivo ustedes dos no van a estar totalmente bueno pagamos entre los tres hoy dale aportamos la cuenta un poco Pau tráeme la cuenta cerrame la 8 bueno genial muy bueno nos encuentran en Spotify Apple Podcast Instagram y Youtube como cerrame la 8 Podcast